Antes de continuar con el video les quiero mandar un gran saludo a El Gamer Pájaro, Emanuel Matarellano, Omar, Zad Espino, The Seekit89, Remey3000, The Bio Arcade, Enic Majo, Benje, Maffer449, Haciel The Free Fire, Face Sheko, El Anuar Rifa, Aide Santi, Clambla, Chris Daniel, José Daniel, DiegoX25, Jonathan Quilar y por ultimo le quiero mandar un gran saludo a Salvador Reyes Muchas gracias por los ánimos y los comentarios positivos, de verdad que me son de mucha ayuda Y si ustedes quieren ser saludados en el próximo video denle un buen like al video y comenta de que quieren ser saludados Y yo con mucho gusto les saludo, eso es todo Oh la realidad como están amigos de youtube En este caso les trago un capítulo más de Super Smash Bros Ultima y continuamos una vez más en el mundo de estrellas perdidas Y chicos en el capítulo anterior habíamos precisamente adentrado en el castillo de lava en el cual continuaremos nuestro recorrido Para así finalmente irnos a por el primer jefe del juego que es la sombra negra ¿Qué será ese jefe? Estoy ansioso de descubrir cuál será el jefe con el cual estaremos combatiendo en este capítulo Así que chicos vamos a continuar contra Groudon Let's go A ver formación y vamos a ver que nos sugiere la consola Como siempre es más conveniente Casi nunca me ha decepcionado Bien tenemos ventaja de formación Let's go Ok combate contra Bowser El suelo del escenario está en llamas Claro Era de suponerse Ya que estamos en el castillo de lava Obviamente no iba a ser un escenario donde habría agua ¿no? Uff si ha que hacer daño en sus golpes Vale Y va a ser como que complicado mandarlo a volar En especial porque es gigante Y claro No especialmente porque sea gigante Sino porque es un tanque Es como que algo bufadito Y pues claro es algo complicado Bien ahora tenemos a Groudon Que debe ofrecernos habilidades de fuego Y creo que si usamos a Bowser junto con Groudon Podría ser una buena combinación Listo Calisto Una barrera menos a nuestro recorrido Bien a ver que abre en este cofre Quizá nos convenga para el combate Aperitivo grande Genial Ahora que lo pienso chicos Nunca he utilizado mis aperitivos para los espíritus Creo que tengo que utilizarlos tarde o temprano Porque nunca lo he hecho antes Y creo que eso me podría ayudar bastante en los combates Bien primero que nada Vamos a cambiarnos lo que diga la consola Shover Knight Que me está sugiriendo bastante el espíritu Y tenemos a Fai Let's go Listo ya Ok otro combate contra otro príncipe Eso me da miedito la verdad Es que el combate contra Roy Si no me equivoco ese era su nombre El combate contra Roy Fue algo complicado Y pues ahora le tengo miedo a los combates contra príncipes Especialmente por su velocidad Pero al parecer esta no es la especialidad Me está dejando pegar un poquito Uy cuidado Bien 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 Uy casi nunca he absorbido enemigos Creo que para eso tengo que utilizar la B No es con la B Uy no sácame de tu magia negra Oh no Cuidado con su brujería Aún así Cuidado con su brujería Porque pueda que sea El novio de la bruja del 71 Y ustedes saben a qué me refiero Bien bien Aquí te espero con un buen golpe bro Uy si llega Let's go Ay no Hay otro Vale Al parecer es su ayudante No sabía de que era un combate contra dos personas Por lo menos prefiero que sea así Y no sea simultáneo Sinceramente Simultáneamente es más complicado Aún así mucho cuidado Porque sí que me mandó casi a volar Cosa que asusta un poquito Ustedes saben chicos Si me manda a volar Estamos fuera del escenario Y pues eso es un fail Bien 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 Creo que me estoy empezando a acostumbrar mucho a Kirby Realmente me ha ayudado bastante 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 contra combates Ahora tenemos a Lion Que es Leon en inglés Pero solo que en inglés se escribe con la I Y no con la Y Pero genial Lion O Leon Listo que listo chicos Ha llegado la hora De pelear contra nuestro primer jefe En el Super Smash Bros Ultimate No tengo ni la menor idea De que sea esto Pero primero que nada Tenemos que prepararnos chicos Ya que yo les prometí De que este castillo Nos lo pasaríamos con Mario Pues me lo pasaré con Mario Y este enemigo Lo derrotaré con Mario Aunque no se me dé También usar a Mario Voy a utilizar a Mario Porque se los he prometido Genial Vamos a darle a más Y a ver que tal nos va Y otra cosa que quiero hacer Si es posible Es utilizar Los aperitivos Quizá Y los requiera al final A ver Vamos a utilizar A Shovey Knight Y a ver como puedo Como puedo hacer para mejorarlo Ahí está con la L Y quiero alimentarlo Con aperitivos Dales un aperitivo A los enemigos primarios Para que suban De nivel rápidamente Algunos espíritus Despertarán Todo su potencial Al alcanzar El nivel 99 O sea Habrá como que Una transformación Bien Tenemos un montón De aperitivos Mejorar aperitivos Vale Vale Ok Yo creo que con esto Entonces lo mejoraríamos ¿No? Tenemos 21 aperitivos Grandes Aperitivo mediano Tenemos bastante De esos también Y aperitivo pequeño Vamos a usar medianos Ah Esto nos ofrece nivel Vale Ok Es una forma como para Elevar el nivel De los espíritus Sin necesidad de preocuparnos Por Por eso Genial Aperitivo pequeño ¿Saben que? Voy a usar muchos de estos Ahí está Ahí está Aliméntese espíritu Aliméntese A este paso Va a alcanzar El nivel máximo Es la primera vez Que alcanzo El nivel máximo Let's go chicos Ahí está Voy a confiar En Shove Knight Ya que tiene Tres estrellas Hay que confiar En las valoraciones De los juegos Vamos a darle Ahora si chicos Vamos a darle Ahora si Esto si que no se puede Mejorar al parecer Voy a poder quedarme Con mi querida Fai Que es buenísima Y voy a quedarme Con un espíritu Que sea bueno Oh este espíritu Es buenísimo Lo voy a utilizar Este espíritu Ha de ser buenísimo Lo voy a utilizar Especialmente porque Contra Charizard Me ha costado bastante Ok Let's go chicos A ver si puedo derrotar A este primer jefe Tenemos un montón De poder 10.000 Wow Brutal Antes teníamos como 2.000 3.000 Lo hemos triplicado Incluso Bien Obtén la victoria Para completar el rescate Ok A quien tendremos Que rescatar En esta ocasión A Bowser Let's go Oh no Él también se ha Transformado Vale Ok Giga Bowser Genial Me gusta Uy no 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 Ese tanque de agua Nunca lo utilizo Correctamente La verdad Yahoo Mario contra Bowser Un combate épico Me encanta Ok Hasta el momento Le estamos haciendo Un poco de daño Pero creo que aún así Es un mismo oponente Para el mismo jefe Ay no Ay no Que nos hace daño Que nos hace daño Con su agarre Bien Golpes críticos Aléjate 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 No nos conviene Lo que nos conviene Chicos Es atacarlo Por la espalda Es lo que más nos conviene Como que irnos Hacia el otro lado Y atacarlo Por la espalda Como que eso Nos conviene mucho más Ya que no puede dar Gires tan rápidos Creo que es la mejor decisión Uy cuidado Que tiene su cola Aún así Tiene su cola Cuidado 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 Este ataque Es de área Mucho ojo Con este ataque Chicos Con el aperitivo Le estamos haciendo daño Rápidamente Siempre me pregunto Ahora chicos Si no hubiera mejorado Los espíritus Bueno Este espíritu Si no lo hubiera mejorado Me hubiera costado más Derrotarlo O hubiera sido lo mismo Wow Cuidado Cuidado Que ya De un golpe crítico O dos Nos termina derrotando Y estamos tan cerca De derrotarlo La verdad Cuidado Cuidado Que nos congela Está a un golpe Está a un golpe Let's go Gigabowser Derrotado El tamaño No es lo que importa Chicos Ténganlo claro Cuidado Que la explosión Igual Y nos puede mandar A volar Mucho ojo La verdad Estuvo un poco fácil Chicos Y hemos rescatado A Bowser Se nos une Al combate La verdad Chicos Es que yo siento Que este jefe Estuvo un poquito Fácil No sé si fue Por lo de Mejorar El espíritu Pero Bueno Yo lo esperaba Un poquito Más complicado Ya que era Gigabowser Esperaba que tuviera más velocidad Hasta pienso que el Charizard me costó más Pero bueno, nos ofrece un montón de esferas de habilidades Let's go, ¿y cuántos aperitivos? Genial, nos ofrece dos medianos y dos pequeños Estoy empezando a amar a los aperitivos Estos me ayudaron bastante Los aperitivos son preciados Ok, ¿qué ocurrirá ahora? Genial, una cinemática Se nos viene, chicos Se nos viene cinemática Vale, un castillo purificado ¿Cuántos serán? No lo sé Pero tenemos que purificar más castillos Vale, se le quita una barrera El escudo de Lumina se debilitó Let's go Lumina, poco a poco te vamos derrotando, ¿sabes? Este no más fue un escudo Pero ya pronto se vendrá la carne propia de Lumina Y se nos desbloquea, de hecho, el camino hacia el otro O sea, ya podemos desbloquear el otro personaje principal Que fue, por así decirlo, de la... Voy a llamarlo de la muralla No sé Simplemente me recuerda a una artesanía ese lugar Ok, let's go, chicos Vámonos de este castillo de lava Yo pensé que nos iba a dejar afuera Pero aquí podemos atajar un poquito con el tubo, ¿no? Ah, no, al contrario, al contrario, al contrario Era por el camino, no por el tubo Tonto, qué torpe Ok, vámonos entonces por acá afuera Y vamos a, chicos No sé qué voy a hacer en esta ocasión ahora Creo que lo que voy a hacer Es ir a por ese personaje Y ya veremos qué más adelantamos Porque si lo dejo hasta aquí el capítulo Es bastante corto Quizá y debí haber dejado ese combate En el capítulo anterior Pero ya se iba a alargar demasiado Listo, nuestro trabajo aquí ha terminado Y ya podemos respirar aire fresco Qué rico Ok, aquí no puedo salir Porque tendría que desbloquear a Yoshi Chicos, un funboy me ha dicho De que no es necesario utilizar Y desbloquear a todos los espíritus Para pasarnos al 100% el juego Este funboy es el Oslim Vargas Que te mando un gran saludo, amigo Te agradezco mucho ese tip Me viene de maravilla Y sí, ahora que sé ese tip No me voy a preocupar mucho Por desbloquear cada espíritu como antes Pero sí que quiero desbloquear La mayor cantidad del mapa posible Porque aquí tenemos un monto por recorrer Aunque ya podemos acceder a la parte de la barrera Por lo que veo Ya podemos irnos a por la barrera de luz Ya que se debilitó el escudo de lámina Aún así Vamos a continuarles, chicos Let's go Marth Nuestro amigo espadachín del Super Smash Bros Brawl Let's go Vamos a desbloquearlo de volada Ok, yo creo que con esto Le superamos a todo el mundo ahora Con esto ahora que le superamos a todos Porque ya no nos sugiere ni nada ahora Ahora con esto como que podemos Pelear contra cualquiera Sin tener que cambiar Ok Quiero empezar a acostumbrarme a usar un poco a Mario Por eso no lo he cambiado Bien Un panzazo Con la panza Vale, pero le hacemos mucho daño a los enemigos ahora Como que es más fácil combatir contra todos ahora Uy, cuidado Chorro de agua ¿Dónde está el chorro de agua? Eso Fuera Uy, literalmente lo hemos tratado como un bloque del Mario Bros Wow Increíble Vale, Super Mario Bros Porque mucha gente se enoja por eso Ja, lol A ver A ver, a ver, a ver Cuidado, cuidado, cuidado Uh, está Está abajo de vida Y nos está dando una paliza en el último momento A ver, con un golpe crítico Creo que lo mandamos a volar Uff Uff Sal de ahí Sal de esas llamas Mario Eso, eso, eso A pesar de que hemos salido del castillo de lava Nunca hay que jugar con fuego Ja, ja Y Mark se nos une al combate Let's go Otro personaje desbloqueado en este capítulo Eso es todo chicos Eso es todo Pero aún así tenemos mucho por recorrer Así que no nos confiemos Listo, Kalisto Chicos Y ahora sí podemos acceder a toda esta niebla Y desbloquear todo este mapa Que es mi objetivo en esta ocasión Ir a por un camino más que desbloquear Ok, un combate contra Zelda Oh no, Zelda Es que son tan peshoshas Que no quiero ni darles un golpe Pero bueno, no queda de otra chicos No queda de otra Y vale El espíritu que la acompaña Se parece mucho al propio combatiente O sea, Zelda Ahora que me fijo Tengo el smash No más que no sé cómo utilizarlo Wow Por un golpe le bajo treinta y pico de De, del porcentaje Wow O sea, es que le bajo bastante vida Por cada golpe Wow Mucho ojo ¡Fuera amigo! Chicos, creo que este era el secreto Creo que este era el secreto de nuestras victorias Aumentar el espíritu Y utilizar los aperitivos ¡Victoria! ¡Victoria! Y se suicida GG chicos GG Charlotte Aulín Ok Un espíritu más que se nos une a la colección ¡Listo Calisto! Vamos a continuarle a por un camino más desbloqueado Ok, vamos a ir por acá Ah, está cerrado con la reja Ok, qué sad Nunca he podido acceder a este pueblo Incluso por arriba creo que no se podía Sí, por arriba tampoco se podía También estaba bloqueado Bueno, continuémosle por aquí abajo entonces A ver qué podemos desbloquear Rain ¿Por aquí qué hay? Hay un cofre Pero tampoco hay mucho del camino Ok, voy a desbloquear este personaje Para desbloquear toda esta niebla Que quiero ver qué hay detrás de esta niebla gigantesca Tenemos desventaja Miércoles Aún así me quedaré con este espíritu Porque sinceramente este espíritu está bien mejorado Y quiero quedármelo O sea, ya invertí mucho en el espíritu No quiero reemplazarlo Y me ha estado yendo muy bien con el espíritu ¡Listos! ¡Rey de Dede! Es gigantesco, eh Mucho cuidado Vale Es fácil darle golpes críticos a estos Mientras están ahí volando Especialmente el rey de Dede Porque salgo lento al volar Solo espero que por no hacerle caso a la CPU Termine perjudicado Uf, nos hemos salvado de ese ataque un poquito, eh Nos hemos medio salvado de esos ataques Me imagino que con Kirby hubiera sido más pan comido Porque como sabrán Es el personaje que mejor domino ¡Wa! Literalmente me ha vomitado O sea, me comí y me vomitó Ok Ok, mucho cuidado Ok, mucho cuidado Porque eso sí me manda a volar fuera del escenario Y eso, pues, sería un game over Guay, ya me está remontando Está remontando mucho ojo Casi me comía como Kirby Bien, 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 bien Le hicimos un montón de daño con eso Y casi lo sacábamos del escenario ¡Fuera! Con un Kamehameha, chicos ¿Se fijaron cómo es que estaba lanzando fuego? Como que ahí hubo un poquito de fuego Pero bien, ahora tenemos a Don Bongo Que me recuerda a Bongo Bongo Del Zelda Ocarina of Time Listo, Calisto Y a ver qué hay detrás de toda esta niebla Let's go, chicos Vale, Sigis Aún así no podemos ver qué hay por ahí arriba Claro está Pero quiero ver qué hay por acá, chicos Aquí se nota que es el camino un poco más principal Así que vamos a ver qué hay en los champiñones Que vamos a competir contra Wario Por lo que veo Mario contra Wario Vaya rimas Wario contra Mario El rival usará muchos ataques No alcancé a leer por andar cantando Vale, ok Es un combate contra muchos Esto hubiera sido genial con Kirby Claro está Porque ahí puedo hacer el ataque de pesa Y hacer mucho daño en área Pero bueno Como digo Hay que empezar a acostumbrarnos a Mario Que me está yendo de maravilla Y más con este espíritu Que está al full mejorado Uy, uy, uy Cuidado, cuidado Cuidado nos manda fuera del precipicio Porque soy pésimo Soy pésimo Uniéndome a la plataforma Siendo Mario O sea, con Mario No sé volar O sea, no sé saltar Ni hacer esos brincos gigantescos Uy, lo tenemos Mario Mario derrota a Wario Let's go Y justo con la rima, chicos Victoria Uy, hubiera sido épico ¿Se imaginan de que Mario Atrapara la espada Justo después de derrotar a Wario? Hubiera sido un movimiento Bastante épico Bien, ahora tenemos A Plaka Pum Que se parece A un personaje Del Super Mario Odyssey Me acuerdo de esos Los poseíamos Y nos ayudaban A derribar estructuras Listo Calisto Y tenemos un camino Por debajo Uf Hay un personaje Quiero ir a por ese personaje Chicos Y a por ese cofre Pero quiero ver Que hay por acá arriba Primero Vale Igual y podemos regresar Por allá abajo Voy a primero Desbloquear el camino principal Ya luego iremos allá abajo A conseguir ese personaje Que me encanta Desbloquear personajes Sería el tercer personaje Desbloqueado Por el día de hoy Ok Combate contra Jigglypuff Hace cuánto que no combatía Contra ti amigo Jigglypuff Me acuerdo que la vez pasada Que combatimos contra ti Fue pan comido Ya que no te movías mucho Que digamos Uy, cuidado Cuidado Uy, casi me da Ok, Jigglypuff Por así decirlo No es tan ofensivo Es un poco más inofensivo Por así decirlo Aunque hubiera sido genial Conseguir a Kirby Fuera Jigglypuff GG Decía Hubiera sido mejor Combatir con Jigglypuff Contra Jigglypuff Siendo Kirby Ya que Se parecen bastante Y como que tienen casi Las mismas habilidades Como que se llevan mejor Pero bueno Otro personaje desbloqueado Listo Calisto A por el camino principal Chicos No debemos estar tan lejos Así que vamos a darle Escarabajo Estamos contra Skirtle Mucho ojo Porque aún así La formación Nos da desventaja Según Gana este Smash Por energía Antes de que se agote el tiempo El enemigo Intentará huir de ti Ok, o sea Tenemos tiempo limitado Para poder matarlo Ay, no, sí Va a ser un poco complicado Especialmente porque Tenemos menos de un minuto Wow, es veloz La verdad Eso es un problema Bien Aunque bueno Ya está O sea Como tenemos el espíritu Mejorado No tenemos que darles Muchos golpes Bien, bien Estás Estás a uno Dos golpes Fuera GG Skirtle Bueno Ya que tenemos El espíritu mejorado Podemos dar golpes Con más daño Lo cual nos beneficiaba En esta ocasión En especial cuando Teníamos tiempo limitado Listo Camino desbloqueado Quiero ver que hay por acá Uy, Vomitor Y lo utiliza otra vez Ese Wario Que asqueroso Wario Vamos a combatir Contra el Vomito de Wario Vamos a ver chicos A ver que tal nos va Contra Vomitor O contra Wario El suelo del escenario Es pegajoso Serás menos resistente Miércoles Vale, tenemos ataque Por lo menos Tenemos ataque Por lo menos Lo cual Eh Creo que con resistente Se refiere a Al escudo Así que Me importa menos Casi no utilizo el escudo Si se refiere A resistencia En cuanto a vida Ah, verdad El suelo es pegajoso Pero no nos hace daño Que bueno Decía Casi no utilizo el escudo Así que no me importa Mucho lo de la resistencia Tu capacidad defensiva Ay, sí Mucho cuidado Que se nos baja El sistema inmune Genial Le hacemos un montón De daño Te esperamos aquí Wario Con un ataque fuerte Sube, sube, sube Uy Bueno, sí que subió Subió pero A las malas Bien Kamehameha Uy, casi me come Este Wario Que se cree comiendo humanos Me intentó comer El condenado Darme Eh Una mordida Mucho ojo con ese Wario Que nos puede tragar Y nos puede defecar Y terminar en su panza Y terminar vomitados Como Vomitor Pero bueno Otro Espíritu desbloqueado Vomitor Creo que eso lo que hace Es hacer de que Nuestros combates Sean pegajosos Así que no lo utilizaré nunca Listo Kalisto Camino desbloqueado A ver que hay detrás De toda esta niebla Otro personaje Let's go chicos Vamos a desbloquear Este personaje Y de paso Desbloquearemos Este personaje Que está abajo En este capítulo Y con eso Finalizo el día de hoy Quiero ver que hay En este personaje Y vamos a pelear Contra Donkey Kong Uh, uh, uh Y se parece mucho Al espíritu De hecho No más que En vez de ser un Gorila Es un conejo ¿Listos? Ya Ah, vale Tiene velocidad creo Creo que tiene velocidad Especialmente por eso Aparte de tener fuerza Tiene velocidad Pero mucho ojo Que no se caiga del escenario Y mucho menos Que se retrase Y vale Este escenario Combina mucho Con el personaje Que es Mario Lo cual Me mola Bastante Me mola La olla No tengo No tengo ninguna No tengo ninguna rima Como mola A ver Bien, bien Fuera Deca Golpe Golpe Genial Nos subimos mejor Antes de que Uy, que te queda Se queda atascado Uy, caray Hubiera sido épico Que se quedara atascado Ahí, justo ahí Bien, otro golpe Incluso rebota Que injusto Si fuera conmigo No rebotaría Más bien Se quedaría Se quedaría atrás Y pues Tendría que regresar Al escenario de volada Pero bueno El rebota Genial Igual ya está derrotado Y tenemos a Rabbit Kong Que es un rabbit Que al parecer Tiene un palo Como espada Let's go Una esfera de habilidad En serio Wow Que poca recompensa Listo, Calisto Y ahora vamos a por El personaje principal Que es Pac-Man Genial, Pac-Man Vamos a pelear Contra nuestro amigo Pac-Man Vamos a ello Chan, 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 chan Hasta suena la música De Pac-Man Que nostalgia, chicos Pero que nostalgia En esta ocasión Con el Pac-Man La musiquita Del Pac-Man Wow Eso sí Nunca había escuchado El soundtrack completo De la música Eso sí que es nuevo Para mí Escuchar diferentes Patrones de música Caray Estoy pésimo Con el chorro de agua Fuera Hidrante Bien Kamehameha Y fuera Pac-Man En serio En serio Que la mejora del espíritu Sí que me ha convenido Chicos Desde que mejoré Ese espíritu Uff Mis combates Se han facilitado Como por un 50.000% Más Bien Tenemos muchos aperitivos O sea Que el enemigo Hubiera sido complicado Si no fuera Por el espíritu mejorado Listo Calisto Un personaje Más desbloqueado Vamos A ello Oh Otra cinemática Lúmina ¿Qué ocurre? ¿Otra barrera debilitada? ¿O qué? Ah no Al contrario Lanza su Kamehameha Mucho cuidado Con eso A ver Otro jefe Let's go O sea Habíamos derrotado Al jefe Que estaba justo Arriba Ahora hay otro jefe Justo a nuestra Izquierda Pero chicos Lo dejaremos Para otra ocasión Primero que nada Quiero ir a por el personaje Que me encontré Justo abajo En los champiñones Y a ver si nos conviene Mucho ese personaje Let's go chicos Vamos a desbloquear El personaje Creo que estaba Por aquí abajo Y listo Tenemos un cofre de paso A ver que hay en el cofre Cofre, cofre Cha, 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 cha Esfera de habilidad Úsala en el árbol De habilidades Oye, sí Tampoco he utilizado Mucho el árbol De habilidades Ahora que lo pienso Ok Ah Kameh Lol Vale Genial, genial Camino desbloqueado O sea Esto era un acertijo Creo Era un acertijo Y lo hemos descifrado O sea Tenemos al espíritu Olimar Let's go Con sus pigments Obté la victoria Para completar el rescate Eso haré Listo, Calisto Prepárense pigments Vaya Nunca he jugado Eh No sé cómo se llama El juego de pigments Le voy a ser totalmente honesto Creo que es pigments Sí se llama pigments ¿No? Eh Vale El punto es que nunca he jugado el juego Y pues Si yo fuera Olimar Estaría manqueando bastante Porque no sé los ataques De Olimar O sea De los pigments Vale Veo que lo mandan a volar Lo cual conviene bastante En caso de que te saquen del escenario Eso sí No veo que tenga mucha fuerza Por eso No tiene como que mucha resistencia Ni poder Pero vale Derrotado Olimar Se nos une al combate Vale Miren como saca El pigments De la tierra Que agresividad Pero bueno No le duele a los pigments Que le jalen el cabello Vale Ok Si ustedes lo dicen Tenemos aperitivo Mediano Y aperitivo Pequeño Let's go Listo Calisto Chicos Ahora que lo pienso Aprovechando de que los combates Son fáciles Quiero ver Que hay en este camino Sé que no es necesario En realidad tenemos que ir Hacia la izquierda Pero si es posible Desbloquear este camino De paso Y ya deshacernos de eso ¿Por qué no hacerlo De una buena vez? Aprovechando porque luego Se me olvida este camino Bien Brittany Let's go Un gran saludo A Brittany Kawaii Que por cierto Ya que me acordé El nombre Brittany Te quería mandar Un gran saludo Alf Ok Por cierto chicos Una duda que tengo es ¿Por qué siempre le cambian El nombre a los personajes Principales? Porque yo una vez Pelé contra un tal Wolf Que en realidad era Fox Pero con un nombre modificado ¿Qué significa eso? ¿Influye en su habilidad O algo así? Porque antes era Antes era Olimar Que sé que ese es el nombre Del personaje original Pero ¿Por qué le cambiaron El nombre a Alf? ¿Qué significa eso? ¿Significa que es una copia O algo así? ¿O que influye el nombre? Porque no es la primera vez Que me pasa Cuidado Me está dando una buena paliza Aquí Me está dando una pela Me está dando una paliza Bien, bien Ahora estamos dándole una paliza A él Genial Acércate amigo Uy Tiene el Smash Mucho ojo con ese Smash Mucho ojo con ese Smash Que le tengo miedo Al Smash De este Olimar Y lo digo Porque ni siquiera lo conozco Y pues Hay que tenerle miedo A lo desconocido Me está dando una buena paliza Vale O sea No me está dando paliza Así Como que paliza Pero si me está costando Un poquito darle los golpes Bien, bien, bien Victoria Por final Vale Estaba un poco pesado Tenía mucha velocidad Y resistencia Y tenía mucho esquive Pero Genial Let's go Antigravedad Nos ofrece este espíritu Y tiene tres estrellas Igual que el que tenemos nosotros Listo Calisto Una barrera menos Y vamos a desbloquear de una Este personaje Para así ya tener Un camino más Posible camino Por así decirlo Pero chicos Es un camino alternativo Supongo yo Vale Falco Falco Let's go Y tiene a Farfetch'd Caray Suena hasta nombre alemán Incluso Bien, bien, bien Falco amigo Lo siento bro Uy, uy caray Olvídelo No me disculpo para nada A ver, a ver Y la música de Pokémon Let's go No creo que Falco sea un Pokémon No sé por qué suena La música de Pokémon Pero Genial Derrotado Falco Lo siento bro Mi amigo Mi amigo plumoso Pero tenía que hacerlo bro Tenía que hacerlo Farfetch'd Genial Antigravedad Creo que nos ofrece Listo, calisto chicos Un camino más desbloqueado Let's go Listo Niebla desbloqueada A ver, ¿qué hay por acá? Lol Nunca había visto esto antes Un camino por debajo Acuático Y hay un avión allá No sé qué habrá por allá chicos Ya ni Hasta estoy dudando Qué camino tomar Entre este Y el que teníamos justo allá A nuestra izquierda Pero bueno chicos Ya luego definiremos Qué camino tomamos Hasta el momento chicos Dejaré hasta aquí El capítulo del día de hoy Tenemos un castillo Más por desbloquear Un jefe más del juego Por desbloquear Eso lo dejaremos Para próximos capítulos De Super Smash Bros Ultimate El mundo De estrellas perdidas Espero que les haya gustado este video Si les gustó por favor denle un buen like Suscránse Y compartan este video Muchas muchas gracias por ver el video Y hasta luego Chau chau Y por cierto Gracias por los 2500 suscriptores Que alcanzamos a llegar El día de antes de ayer Se los agradezco bastante A todo el mundo Un abrazo cracks Hasta la próxima El día de antes de ayer El día de antes de ayer